Perdón, amigos, por el interrumpio. Es que de repente se apagó la cámara, pero ahora volvemos a lo que estábamos. Y perdón por lo que perdieron, pero ahora ya estamos bien. Ok, una escopeta. No se preocupen, también haré directos, pero ahora hago videos. También haré challenge en la vida real. Y no les quiero spoiler nada, ni decirles algo que haré. Si quieren pueden estar pacientes, pero en los comentarios me dirán. Si quieren que les diga cosas que van a pasar luego, y así ya pueden saber. Pero no se preocupen, ustedes me dirán. Yo estoy aquí fermeando, esperando por los enemigos. Aquí está el cofre. La arma no más bonita, pero se podría decir una arma buena. Y si no conocen a Jorge Isaac 115, les digo que vayan a ver su canal. Dice teorías de Fortnite, y yo lo comencé a ver en comienzos de capítulo 2. Y también vean a Brain Freshon, que hace videos gaming. Y sus videos están muy interesantes. Y también a Tequendo Games, que también hace videos muy padres. Como Papachetado y Nico. Y Team Nico, o los gameplays de Nico. Y pues también les digo que vayan a ver también Cross Electro, que es el amigo de Jorge Isaac 115. Vayan a verlo, que los dos tienen un buen canal de YouTube. Y también es amigo de Brain Freshon, se conocen. Y aquí, pues también, vean a ver a sus videos, porque no solo yo tengo los más interesantes, pero ellos también. Aunque a ustedes le pueden decir interesante o no interesante. Pero, vayan a ver sus canales. Y si están viendo estos, a los youtubers que acabo de decir, es para ayudarlos. Y por favor, dejen un like en este video y suscríbanse. Así, así puedo, puedo tener dinero para ayudar a mi familia. Y pues también hago videos de Fortnite. Pero también haré, ya ven otros videos, no solo Fortnite, también de Minecraft. Haré algo de todo de lo que tengo ahora mismo. Pero espero que cuando termine este video les ha encantado. Y pues lo que estamos intentando de hacer ahora es ganar la partida. Como ya ven, la puedo ganar. Y es posible. No sé si muy posible, pero es posible. Y gracias Fortnite, que también vean su canal de Twitch y al de TheGrefg. También. Los dos también son súper bien. Y en serio, vayan a ver sus canales. Y Fortnite, vayan a ver su canal en Twitter. Que ahí les puede dar mucha información. Y pues Fortnite, si está diciendo esto, pues me puedes reconocer, soy de Terminator y me volví un youtuber. Pero me puedes conocer, porque ya sé que a veces solo conoces a youtubers por sus videos, pero también puedes conocer a otros jugadores. Venom. Y espero que no me olvides. ¡Ah! Ah, son los... No lo mates, no lo mates, por favor. ¡Ah! ¡Lo mataste! Vas a vivir lo que le pasó. ¡Ah, es Venom, es Venom! Lo tengo que matar aquí. Aquí solo se pueden superhéroes. Venom. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, ok. Así nos morimos. Ok, trampa de fuego Un sniper legendario, eso sí me va a ayudar Eso sí Ah, ok, perdón, perdón por el interrumpio Es que a veces ya ven que hay problemas físicos Y pues, no sé Lo dejamos aquí Oh, una moneda violeta O como se puede decir en otro...